Los más ricos en la industria del automóvil, lo que indican los indicadores. Suzanne Clayton de la BMW es la persona más rica de la industria automotor según la revista Forbes. Su fortuna, según la publicación, es cercana a los 13 mil millones de dólares. Segundo y tercero son Stephanie y Johanna Quant, también de BMW, con una fortuna de 11 mil y 10 mil millones de dólares. Y en el cuarto puesto de esa lista está Shun Moku de Hyundai, con 6 mil 200 millones de dólares obtenidos con su firma automotriz. Esto indica que aunque aún lejos de los alemanes, los asiáticos se están metiendo poco a poco. Esto es lo que indican los indicadores.